La Feria Mundo Anime es de celebro en el Centro Cultural Mauricio Baez. En esta décima edición tuvieron muchas actividades e invitados especiales que interpretaron las voces en español de los personajes Goku y Vegeta de la famosa serie Dragon Ball. Hola yo soy Rodrigo y el día de hoy estoy en Feria Mundo Anime del Centro Cultural Mauricio Baez. En la feria los artistas pueden vender sus cosas, sus objetos que ellos quieren, sus ventas, en el segundo piso también venden tiendas, distintas tiendas de anime, objetos y muchas más cosas que se pueden comprar y están muy divertidas. Entonces aquí también en esta feria se puede venir disfrazado haciendo cosplay, a mi me gustó uno de Naruto. Esta es una feria de anime, manga, cómics, videojuegos y cultura japonesa. Fue creada para promover la educación cultural asiática, enfocándose particularmente en producción contemporánea japonesa, programando eventos en torno al anime y la cultura japonesa. En el evento se realizaron competencias de cosplay de populares personajes de anime, cómics, videojuegos y series. Concursos de karaoke en el que los participantes cantan las canciones de sus animes favoritos en japonés, inglés y en español. Torneos de videojuegos como Naruto Ninja Storm, Mortal Kombat 11, Smash Brothers y Dragon Fall Fighter Z, entre otras actividades. En esta feria yo he visto muchos animes como por ejemplo Dragon Ball, Naruto, Attack on Titan, Demon Slayer. Y sinceramente me gustan mucho los cosplays que hacen las personas que vienen para acá. Me gustan los animes porque son muy divertidos y entretenidos. Estoy muy feliz de estar aquí porque estoy viendo muchos animes que me gustan y estoy comprando accesorios que también es de mi anime favorito.